El nuevo coronavirus causó ya 908 muertos en China continental, en la República Popular China, donde el número de infectados sobrepasa los 40.000, informaron este lunes las autoridades confirmando la progresión de la epidemia. Hay más de 320 casos de contaminación confirmados en unos 30 países y territorios, con 5 nuevos casos hasta llegar a 11 en Francia. En Reino Unido también hay preocupación porque una persona aparentemente pudo haber propagado el virus. Si podemos volver a la placa para leer con toda atención toda la información disponible, sería interesantísimo poder cerrar un poco este tema también. Son 40.000 los casos a nivel mundial, el foco principal es China, Wuhan en sí, 28 países hasta ahora son los que han confirmado tener por lo menos un caso y las muertes registradas, como decíamos, son 908 personas. En Paraguay, el único caso que había sospechoso ya fue descartado. En Argentina, el fin de semana estuve viendo un argentino con coronavirus. El argentino está en un crucero que está varado en las costas de Japón. Están felices los argentinos. Hasta en esos son primeros. El crucero en el que inicialmente tenían reportado algo así como 21 casos de coronavirus, creció a casi 60, porque se expandió internamente, con lo cual hay ciertas preocupaciones sobre qué va a pasar con esa gente que está ahí en ese mismo lugar. Es la segunda vez que pasa con un crucero, la primera vez fue llegando a las costas de Italia y ahora están...